Vamos a la ingeniera Gloria Ceballos, ya con nosotras en la línea telefónica, Altagracia que tiene ese mapa, Altagracia, de cómo estamos frente a nuevos fenómenos y disturbios. Ingeniera, buenos días, gracias por aceptar conversar con Enfoque Matinano. Buenos días, Edi, buenos días, Altagracia, y buenos días, señor ministro. Cuéntenos, bueno, qué pasó ayer, y cuáles son las perspectivas que tenemos. Si usted tiene los datos de la pluviometría a esta hora, ingeniera, ¿dónde se concentraron la lluvia y la cantidad, para que la gente entienda? Fíjate, Altagracia, con relación a la pluviometría, ahora se están recibiendo, porque las lluvias se miden a las 8 de la mañana, o sea, a las de 24 horas. Sí te puedo decir que cada 3 horas en el área de Puerto Plata, como una estación meteorológica aeronáutica, fuimos teniendo datos de las lluvias que se iban registrando, y ya superan los 150 milímetros, las que teníamos hasta la última observación que se hizo a las 5 de la mañana. Con relación a cuál es la situación, tenemos ya el sistema frontal en la parte norte del país. Ayer se estuvo desplazando, estaba en el extremo noroeste, pero ya hoy está sobre la parte norte del territorio nacional. ¿Qué ha ocurrido? Que está interactuando de manera combinada con una vaguada que hay en superficie en la zona oriental del país. O sea que estos dos sistemas, de manera simultánea, se están combinando para provocar acumulados de lluvias muy importantes. O sea, vamos a tener lluvias que van a superar los 100, los 150 milímetros en zona de montaña, porque es lo que están indicando los modelos. O sea que el sábado, el domingo y todavía el lunes vamos a tener lluvias importantes, porque este sistema se va a mantener prácticamente estacionario en el norte y noreste del país. Entonces esa es la situación. Ingeniera, ¿puede explicarle usted al público por qué esta concentración de la lluvia en la vertiente norte hasta esta hora y cuáles son las expectativas que hay que tener para la región sur, suroeste, que ha permanecido seca? Bueno, con relación a las lluvias, en esta época del año generalmente se manifiestan más hacia la vertiente norte de la cordillera central, porque son provocadas por los sistemas frontales que vienen del norte. O sea que es el comportamiento que tienen. Lo significativo que tienen ahora es que se están combinando con el fenómeno La Niña, que cuando está presente implica que estos sistemas frontales vienen con más frecuencia y además se quedan más tiempo incidiendo en las condiciones del tiempo. Entonces esa es la situación que tenemos desde finales de octubre. Este es el tercer sistema frontal que se manifiesta y que se torna estacionario en el norte del país. Con relación al sur, como señalas, no hemos tenido lluvias importantes porque estos sistemas frontales generalmente los acumulados de lluvia lo dejan al norte de la cordillera central, pero como tenemos una vaguada que se está desplazando desde el este hacia el oeste, esta sí va a incidir para que las lluvias sean importantes en el sur del país. Ya hoy en la mañana hay unos campos nubosos muy fuertes que van a estar incrementando las lluvias de manera significativa en todo el litoral sur. Hay una baja presión que está ahí en el occidente del Caribe que también está aportando inestabilidad en la atmósfera. Por eso las lluvias van a ser importantes también hacia el suroeste del territorio nacional. Bueno, pues muchísimas gracias. Con relación a los acumulados de lluvia, ¿hasta qué hora ustedes están en el programa en vivo? Estamos en vivo hasta las 9 de la mañana. Bueno, en 10 o 15 minutos ya le podría tener datos sobre los acumulados de lluvia que se han registrado porque se está copiando para ya tenerlo a mano y poderle dar la información bien precisa. Perfecto. Ingeniera, finalizando, una cosa. Las provincias que han estado ahora bajo alerta, digamos el tipo de alerta por provincia, porque la gente preste atención, por provincia, que tienen ustedes por lo que se espera ocurra hoy. Bueno, fíjate que nosotros lo que hacemos son alerta y avisos meteorológicos. Los colores se los pone el Centro de Operaciones de Emergencia. Hoy en la mañana van a tener ya una rueda de prensa, pero sí quiero señalar que anoche el Centro de Operaciones de Emergencia que tenía la mayoría de esas provincias que estuvieron en emergencia la tenían alerta verde, cambiaron alerta amarilla. Y ya en la mañana de hoy habrá una rueda de prensa en el Centro de Operaciones de Emergencia donde esas alertas van a cambiar a roja, por lo que les estoy señalando, porque las lluvias van a continuar y sean lluvias intensas, sobre todo el sábado, el domingo y aún el lunes. Veo que se suma el distrito... Con relación a las provincias, así es, se suma el distrito, o sea, el Gran Santo Domingo, porque debemos cumplir todos los municipios, porque ellas van a estar aquí en el Gran Santo Domingo. Bueno, muchas gracias, ingeniera. El problema de las provincias, la provincia sabe que son Montecristi, Puerto Plata, Escapacita, Vega, Santiago, Valverde, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Escapacita, Se pierde un poco la señal. El César, Guato Mayor. Ya se pierde un poco la señal con la ingeniera Ceballos. Podemos dar por concluido, porque lamentablemente, ingeniera, usted que igual no nos escucha, no sé si nos escucha, pero ya al final se escuchaba mal. De todas maneras, muchas gracias y estaremos haciendo contacto nuevamente. Y haremos contacto antes que termine el programa.